Vamos a dialogar con la actual concejala de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, con Adriana Chuchi Molina. Chuchi, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Muy bien, Andrés. Muy bien, gracias. Precandidata a intendenta, ¿puedo decirlo ya? Bueno, lo que hicimos en realidad la semana pasada, fundamentalmente, fue hacer un acuerdo entre dos espacios de Juntos por el Cambio, el espacio que forma parte Maxi Pujaro, Felipe Miklin, entre otros, el conocido como Neo, Evolución, y en el caso nuestro, el espacio que compartimos con José Corral, entre otros actores. Y la intención nuestra es, por un lado, plantear este acuerdo, un acuerdo que es para trabajar juntos en propuestas, en proyectos, para cambiar la provincia y la ciudad, y también un apoyo nuestro explícito a Maxi Pujaro como candidato a gobernador, y en este sentido, trabajar juntos en la ciudad, y también tener una participación José Corral en lo provincial. Claro. ¿Esto ya anticipa que el famoso frente de frentes, del que venimos hablando hace un tiempo, empieza a tomar forma? ¿Ustedes dieron el primer paso? ¿O esto todavía es algo que debe debatirse? No, nosotros estamos convencidos que tenemos que, por un lado, bueno, lo que hemos venido haciendo este último tiempo, que es, en primer lugar, fortalecer la unión cívica radical. Nosotros somos dos sectores de Juntos por el Cambio, pero con mucho protagonismo de la unión cívica radical en ambos sectores. Este fue nuestro primer paso, lo hicimos ya el año pasado, José Corral, Felipe Miklin es presidente del partido, y José es vicepresidente primero, justamente, del partido de la Unión Cívica Radical. Luego también entendemos fortalecer Juntos por el Cambio, y también estar abiertos a nuevos partidos, a nuevos grupos que quieran sumarse a este Frente de Frentes. Así que me parece que estamos en camino a que esperamos que esto efectivamente suceda. Por lo pronto, es esto hoy. Es dos espacios de Juntos por el Cambio, que no es que vamos a pasar a ser un único, sino que, bueno, dos espacios con nuestras identidades para trabajar juntos. Claro. En cuanto al oficialismo municipal de la ciudad de Santa Fe, ¿hay alguna posibilidad de formar algún tipo de alianza? ¿Ustedes son una oposición frontal? Mira, nosotros, en realidad, lo que nos interesa, y lo hicimos en la campaña, y lo seguimos haciendo desde el Consejo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que efectivamente creemos nosotros, porque además nos lo dicen los vecinos, las vecinas de la ciudad, nosotros creemos que somos un espacio con propuestas, propositivo, muy presente, y que tratamos de representar las preocupaciones, las necesidades, los deseos de los vecinos y las vecinas, y eso hacemos en el Consejo, eso lo hicimos en la campaña, por esto esta, digamos, esta frase nuestra que tanto dijimos y que la seguimos planteando, que es esto de la ciudad necesita ponerse en marcha, y nos encuentra a nosotros protagonistas, pero representando, en este caso además, la confianza, y con mucha responsabilidad por haber sido quienes efectivamente ganamos el año pasado las elecciones, tanto las PASO como las generales, ese es nuestro rol, un rol de propuestas. ¿Cómo ves a la ciudad en este momento en particular, donde aparece un presupuesto en el que se dice la obra pública va a tener preponderancia? ¿Qué pensás en cuanto a esta hoja de ruta que mandó el municipio y el intendente Jatón? Bueno, como bien decís vos, es algo fundamental, porque efectivamente es la hoja de ruta, y más en el último año de gestión, en el último año de la actual gestión, con lo cual es realmente muy importante tener claro cuál va a ser esta hoja de ruta, lo estamos estudiando, suponemos que recién tendrá tratamiento en mediados de diciembre, no creo que antes, porque tiene que tener mucha discusión en todas las comisiones, queremos ver, en primer lugar, queremos ver también la ejecución que ha tenido el presupuesto, porque de nada sirve que estén planteadas obras, o que estén planteadas partidas, cuando efectivamente después de los hechos no sucede, así que ahora estamos también analizando la ejecución del presupuesto, en principio vemos en varios rubros muy importantes una subejecución, pero bueno, no queremos tampoco anticiparnos hasta no tener una idea realmente global de todas las partidas, nos parece también muy importante, lo dijimos el año pasado, yo no era todavía concejala, pero sí el interbloque que represento lo hizo, que haya una partida importante para seguridad, esto el año pasado por primera vez apareció, esta partida de seguridad, gracias a nuestro interbloque, queremos ver si efectivamente esto se invirtió, y cómo se hizo, nosotros lo pensábamos sobre todo como tecnología, porque creemos que, si bien por supuesto la provincia tiene mucha responsabilidad, la justicia también, el Ministerio Público de Acusación también, pero bueno, vos me habrás escuchado decir que también creemos que el municipio tiene un rol muy importante, bueno, queremos saber qué ha sucedido. Estamos estudiándolo, pero te digo, como un primer punto, queremos ver qué se hizo hasta ahora también con el presupuesto, queremos también saber qué hay de presupuesto municipal, qué hay de presupuesto provincial, y qué hay de presupuesto nacional. Nosotros advertimos que hay mucha obra pública que tiene presupuesto nacional, fundamentalmente, lo cual por supuesto nos parece bien, porque siempre hay que articular, pero también nos interesa saber qué pasa con el presupuesto municipal. Claro. Chuchi, un tema que no hablé con vos, pero ya lo hice con concejales de otros bloques, así que quería preguntarte también, es tu opinión sobre el mensaje del Ejecutivo de nocturnidad. Bueno, la verdad que también estamos evaluando, estamos evaluando qué es lo que efectivamente va a suceder con el mensaje del Ejecutivo, nosotros creemos que el Ejecutivo no aprovechó la oportunidad que tuvo después de haber escuchado a más de 90 personas en lo que fue la audiencia pública, porque mucho de lo que se dijo en la audiencia tenía que ver con esto de igualdad de trato, de reglas claras, de control, y esto no lo advertimos que esté en el mensaje, y no lo decimos nosotros. Vos sabés que tuvimos 20, 30 reuniones con todos los actores y actrices más importantes vinculados a la diversión, a la recreación, a la nocturnidad, las vecinales, los clubes, sectores gastronómicos, hoteleros, de eventos, y te diría que la mayoría lo que dijo fue me preocupa este mensaje que manda el Ejecutivo, tengo disconformidad, razón por la cual me parece que va a haber que dar una nueva redacción, nos parece muy importante el rol que va a tener acá el oficialismo, y también el propio Ejecutivo, en estos días vamos a tener también una reunión con los funcionarios del Ejecutivo Municipal, justamente para trasladarle estas preocupaciones, porque la ordenanza es central, en todas las ordenanzas es muy importante, pero en esta en particular es central que haya un acuerdo también del Ejecutivo en relación a lo que va a ser, porque de nada vale una ordenanza vinculada a la recreación, a la nocturnidad, a la diversión, en relación a buenos horarios, en relación a todo lo vinculado a la insonrización, a los ruidos, a las diferentes categorías, a la sonificación, a las diferentes categorías de rubro, si después el municipio no hace fundamentalmente el rol que tiene que cumplir en estos casos, es que es el control. Así que bueno, queremos también conversar con ellos, saber qué opinan de todo esto que se ha dicho en estas reuniones. Chuchi, yo escucho a Justo por el Cambio, dice una cosa, escucho al PJ, dice otra, escucho al Oficialismo Municipal, dice otra, ¿va a estar complicadito generar el consenso? Bueno, esperemos que lo logremos, porque siempre el acuerdo es muy importante, yo creo que sobre todo en temas tan importantes como esto, pero bueno, lamentablemente acá nosotros como concejales por supuesto tenemos nuestras responsabilidades y nuestro rol, pero acá también creo que es central la responsabilidad de parte del Ejecutivo, y muchas veces hay que tratar de tomar decisiones más firmes, saber que en un tema como esto es muy difícil que todas las partes encuentren su satisfacción, por llamarlo de algún modo, pero lo más importante, y esto surgió mucho en la audiencia, es decir, bueno, nosotros entendemos que podemos no estar 100% de acuerdo, pero dame reglas claras, dame reglas razonables, decime que la igualdad va a ser, que va a haber igualdad de trato, que no va a haber diferencias, bueno, creo que lo mínimo que hay que pretender, y sobre todo en este tipo de ordenanza, donde va en juego el descanso de los vecinos y las vecinas, por un lado, pero por el otro lado también las inversiones, pero por el otro lado también ese modelo de ciudad que queremos tener, yo creo que es muy importante pensar en esta ciudad turística, en esta ciudad, que sobre todo para este turismo regional, que decir, bueno, vamos a Santa Fe, y vamos a tener diferentes espacios vinculados a la naturaleza, a la cultura, pero también a la gastronomía, pero también a la diversión, porque esto genera trabajo, pero esto es posible si hay reglas claras, sí, va a ser un trabajo bastante importante, hablando de trabajo, el que va a tener el consejo, y sobre todo quienes tienen las mayores responsabilidades. Claro, última pregunta, Chuchi, vamos a decir la línea Pujaro, ya que es el candidato a gobernador, ¿tiene alguna preferencia a nivel nacional, justo que ahora se dispute si es la RETA, si es un radical, si es Macri de nuevo? Bueno, nosotros, un poco esto es lo que te decía al comienzo, si bien tenemos este acuerdo, y es un acuerdo que tiene que ver con la provincia, que tiene que ver con la ciudad, pero no tenemos la misma identidad a nivel nacional, en el caso nuestro, como espacio propio y autónomo, bueno, lo que más nos interesa ahora, es un poco también lo que creemos que tiene que suceder en la provincia, pero en este caso el radicalismo que esté fortalecido, y que juntos por el cambio se fortalezca. Yo creo que es una cuestión de tiempo, que hay muchas discusiones que tienen que ver también con las cuestiones propias electorales, pero bueno, esperemos que esto se resuelva, y sobre todo también esperemos que a nivel nacional, como va a pasar en la provincia, estén las PASO, porque las PASO es una muy buena alternativa para que el ciudadano, la ciudadanía, exprese, dentro de lo que en este caso es una gran coalición, su preferencia, y esto creo que hace a más democracia, sin dudas. Chuchi, gracias por tu tiempo, como siempre, seguimos pronto. Gracias a vos, hasta luego, saludos. Gracias.